Policía Nacional dio a conocer la captura de 10 supuestos delincuentes de alta peligrosidad, destacando a cuatro individuos señalados de ser presuntos miembros de una red de expendio de marihuana en el departamento de Ginoteca. Delincuentes presos por el delito de robo con fuerza en el municipio de Bubilí, tenemos a Luis Antonio Castellón Siles, evidencia ocupada del delincuente, dinero en efectivo, cuatro delincuentes presos por el delito de abastecedores de droga y tenencia ilegal de armas de juego en los municipios de Bubilí, Jairo Josué, García Moreno, en San Sebastián de Yelí, Ricardo Antonio Talavera, en el municipio del CUA, Santo Alexander, Mesa Castro y en San José de Bocae, a José Eliseo Duarte Castillo. Evidencia ocupada a los delincuentes, una libra de marihuana, 80 piedras de crack, tres armas de juego, pistolas, dinero, producto de la venta de drogas. Delincuentes presos por tentativa de violación en el municipio de Ginoteca, tenemos a Carlos Francisco Miranda Manzanares. En el mes de marzo, la institución policial logró la captura de más de 40 supuestos delincuentes en la realización de sus diferentes operativos policiales. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.